y esos golpes de la comunidad se los dio que fue lo que pasó esa gente guardia le dio a usted porque que fue lo que pasó y todos esos golpes un perro que me cayó arriba un perro le cayó arriba eso es una roba con entonces pero entonces usted peleó con la mujer suya la mujer la oreja un buen premio la mujer con la oreja usted porque ustedes pelearon premio usted dice que se metió a un supermercado que tiene que decir primo de supermercado que usted se metió en jarabacoa que tiene que decir que usted se metió en el futuro